Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Promoción del comercio, descuentos por San Valentín, los comercios locales pueden adherir a la propuesta. La misma contempla descuentos especiales de hasta el 14% del 14 al 16 de febrero en productos seleccionados para compras de contado. Los comercios que deseen participar de la iniciativa deben contactarse vía e-mail a municipio363.gmail.com o a camarapatagones.gmail.com Desarrollo Económico, gran evento, encuentro punto cervecero en el patio del ferrocarril. El encuentro que cuenta con el acompañamiento de las áreas de la Secretaría de Producción, Desarrollo Comunitario y Económico, se realizará los días viernes 16 y sábado 17 y se extenderá desde las 19 hasta las 1 horas. Educación, comenzó el mantenimiento de los servicios escolares en Carmen de Patagones. A partir de los lineamientos planteados por el Intendente Ricardo Marino, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, trabaja en conjunto con el Consejo Escolar e iniciaron las tareas de mantenimiento en edificios escolares de Carmen de Patagones. Deportes, exitoso comienzo de senderismo desde la Dirección de Deportes, se informa que la misma se desarrolla de manera gratuita como la mayoría de las actividades que propone la dirección, buscando promover que contribuyan a un buen estado integral de la salud. Turismo, la Municipalidad y Gastronómicos de Patagones impulsan la propuesta Ruta de Sabores, la misma será coordinada por la Dirección de Turismo y la Dirección de Actividades Productivas y se llevará a cabo los días miércoles 21 y jueves 22 de febrero. Esta propuesta pone en valor a todos los emprendedores gastronómicos locales. Intendencia Ricardo Marino.